Hay poderes Jesús Grandes y maravillosas son tus horas Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Aleluya Amén Aleluya Amén Aleluya Amén Aleluya Amén Gloria a Dios Grandes y maravillosas son las obras que Dios ha hecho en nuestra vida Gloria a Dios Y quien no temerá delante su presencia Aleluya, Gloria a Jesús Santo es el Señor Dios Todopoderoso Él vive y reina por los siglos de los siglos Aleluya Grandes y maravillosas son tus ojos Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos Quien no te temerá, oh Señor Y glorificará su nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Aleluya 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 Que venga a Dios mirándonos Porque su juicio se ha llegado Y adorará a quien re hizo el cielo Y la tierra y el mar Y las fuentes de la sangre Aleluya 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 Grande y maravillosa son tus ojos Señor Dios Todopoderoso putos y verdadero son tus caminos Charles Reino 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 Sano Jesús Sh oh Señor Ah Y glorificará su nombre Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temen a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos Su resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder Y aquí está también su poder, aquí está el poder de Dios en medio de su pueblo Y ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder Vamos escalando, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor Vamos escalando, pegando, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo atristo en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo atristo en mi vida, por eso quiero escalar Y a veces me siento de ti, y ya no puedo escalar Pero alzo mis manos al cielo, viene Cristo y pues hazme dar Y a veces me siento de ti, y ya no puedo escalar Pero alzo mis manos al cielo, viene Cristo y pues hazme dar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo atristo en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Tengo atristo en mi vida, por eso quiero escalar Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente dentro de mi corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente dentro de mi corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente dentro de mi corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Y no podrá el enemigo dañar a nuestra salva Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Y no podrá el enemigo dañar a nuestra salva Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Y no podrá el enemigo dañar a nuestras almas Porque hay victoria en la sangre de Jesús Ahí hay victoria y hay salvación Ahí hay libertad en la sangre de Jesús Aleluya, gloria a Dios Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Y no podrá el enemigo dañar a nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Yo espero el sol, yo espero el sol Yo espero el sol de la trompeta final Yo sé que Cristo pronto vendrá Y a su pueblo se llevará Cuando suene la trompeta final Yo sé que Cristo pronto vendrá Y a su pueblo se llevará Cuando suene la trompeta final Yo sé que Cristo pronto vendrá Y a su pueblo se llevará Cuando suene la trompeta final Yo espero el sol, yo espero el sol 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 Yo espero el sol de la trompeta final Yo espero el sol, yo espero el sol Yo espero el sol de la trompeta final Yo espero el sol, yo espero el sol Y a su pueblo se llevará Y a su pueblo se llevará Cuando suene la trompeta final Yo sé que Cristo pronto vendrá Y a su pueblo se llevará Y a su pueblo se llevará Cuando suene la trompeta final Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iré Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iré Yo iré, yo iré A la casa de Jehová yo iré Yo iré, yo iré A la casa de Jehová yo iré Yo iré, yo iré A la casa de Jehová yo iré Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iré Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iré Yo iré, yo iré A la casa de Jehová yo iré En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iré Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iré Yo iré, yo iré A la casa de Jehová yo iré Yo iré, yo iré A la casa de Jehová yo iré Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Nueva fuerzas tendrá Los que esperan, los que esperan en Jehová Nueva fuerzas tendrá Nueva fuerzas tendrá Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Nueva fuerzas tendrá Nueva fuerzas tendrá Los que esperan, los que esperan en Jehová Nueva fuerzas tendrá Nueva fuerzas tendrá Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las aiglas, como las aiglas, sus alas levantarán Como las aiglas, como las aiglas, sus alas levantarán Oh moradora, deseo malaba Jehová Grandes son sus maravillas Oh moradora, deseo malaba Jehová Grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados a mi amado los daré Grande es su hermosura Y al estar en su presencia yo gozosa danzaré Al Señor alabaré Grande es Jehová Que digno de alabar Grande es Jehová Que digno de alabar Grande es Jehová Que digno de alabar Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Oh moradora, deseo malaba Jehová Grande son sus maravillas Grande son sus maravillas Oh moradora, deseo malaba Jehová Grande son sus maravillas Sobre los montes y collados a mi amado buscaré Grande es su hermosura Y al estar en su presencia yo gozosa danzaré Al Señor alabaré Grande es Jehová Grande es Jehová Grande es Jehová Porque eres digno, porque eres digno de la suprema alabanza, sí señor Digno, 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 que Jehová de los ejércitos Para siempre, para siempre vive en reina por los hijos de los hijos Tú eres grande Jehová, grande es su nombre Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Y con mi alabanza cantaré No es mi guerra, sino la de Dios No es mi guerra, sino la de Dios No es mi guerra, sino la de Dios Con fuerte grito yo gritaré Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Y con mi alabanza cantaré No es mi guerra sino la de Dios, con la de los venas dolaré No es mi guerra sino la de Dios, con fuente y alta voz gritaré Loba es mi guerrero 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 Aleluya si Señor Gloria a Dios Jehová El varón de guerra, gloria a Dios Aleluya, Él es nuestro guerrero, gloria a Dios El mal frente de su pueblo A la batalla, gloria a Dios Aleluya Padre